Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a meme random y vamos a reaccionar a meme random 222, esto ha sido una catástrofe, recordad que subo vídeos todos los días subiendo pues mis asinfonías o las asinfonías que lo intentamos no sé si funcionó meme random y muchas 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 cosas más así que vamos allá este hombre está sentenciado este hombre va a morir este hombre va a morir a tu papá le dios coronavirus el tuyo descaló tic tac duras duras declaraciones cruzaste la línea que sería peor ganar o perder un concurso de perder no no ganar no perder no ganar 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 es que hay un chiste que dice hay un chiste que dice joder ya he parado la grabación hay un chiste que dice eres tan tonto que en un concurso de tonto quedaste segundo por tonto así que eso vente para 20 para mi señora no puede andar en la calle estamos en cuarentena donde están mis hijos aparte de ese responsable vámonos para el tambo unicordio perdido si le encuentra por favor deje las dos las dos hablando idiota cada palabra te va a dar otro año en la cárcel situación que es eso la situación se está saliendo de nuestras manos oh dios mío gracias gracias se lo merecía espero que mi madre no vea esto perdón el padre de progresión viene a ver al bebé cuando el profe dice que va a regresar y los billetes los dijo pero suena el timbre pero dice que se lleva a la libreta es cara amor y amor uff 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 como hemos reconocido todos como hemos reconocido todos que eso es una mala señal madre de dios pero que me lo imagino todos en casa nada ya está ya está perdido huye corre cámbiate de nombre cámbiate de país no vemos en el parque mañana a las 11 que pasa ya te digo son ojada fuera la muerte pero puede ser peor ¿Puedes hacer un muñeco con esto? Es un diente con cara, es fácil de hacer. Pero que ponga Nubie. Vale, o sea, aposta. Y cosas de nubes. Perdón. Tengo que aprenderme la coreografía de Triller. No voy a hacer que resucite. Triller. Triller online. Y yo soy el enfermo. Nuevo cervezuco. ¿Qué? Buenardo. 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 Respeto fuerte. Me encanta. Buenardo. Contacto delegado. Elige a alguien para que administre tu cuenta cuando fallezcas. ¿Cómo? Estoy buscando a un joven heredero varón a quien dejarle... Bonazos. Y basta. 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 Memes. Basta. Cuando el ciclista que acaba de morder empieza a toser. Vale. Bueno, pero no se contagia al perro. Es muy difícil. No sé si alguno se contagió. ¿Qué es el perro? No te habla nadie, pero reaccionan a tus cosas, ¿no? No te habla nadie, pero reaccionan a tus cosas, ¿no? Es como el aire acondicionado de nosotros, los pobres. Bueno. Pobretona. Bueno. Bueno, pero es un buen aire acondicionado. Funciona. Día 16 de la cuarentena. No me he afeitado desde que inicié la cuarentena y estoy irreconocible. Yo también hice eso y la verdad es que me quedó igual. Ay, es que es muy guapo. ¡Una de corazón! ¡Una de corazón! ¡Una de corazón! ¡Guau! ¡Guau! Yo no me puedo quejar, la verdad. Pero es imposible. ¿Qué dices? ¿Alguien hace esto? Es un super saiyajin. Morir porque el coronavirus es tan caro. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido. Escupirle a un rico para que le hagan la prueba del coronavirus y saber por mí si tú lo tienes. ¡Guau! ¡Hostia! ¡Qué buena idea! ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Es Freddy Mercury en... ...en coronavirus. Estoy tan hot que yo sí te caldeo. Ay, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Guau! El mundo necesita de tu originalidad, Flynn. Los aliens esperando su turno para entrar este 2020. ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! ¡No, Mike! Pues no, al final no han venido de momento. De momento, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. ¿Por qué me da tanta pena? Ah, vale. Perfecto. En otras noticias, hombre reporta a su suegra como sospechosa de coronavirus. Consigue que la isle por un mes. ¡Oye! ¡Es lo más de un verbo que nunca he visto! ¡Ja, ja, ja! Si salimos de esta... Buena idea, bro. Buena idea. Todos los hombres cuando pasa una chía que no es su novia... Por favor, te lo pido, por favor. No me pidas que deje de ser un hombre. Madre dios. Yo sigo sin necesitarla, la verdad. O sea, no tengo ningún problema con TikTok. Bueno, sí, que es una puta mierda, pero aparte de eso... Algún día, quizás. Vaya. Y en otras noticias, cierro plaza de la tecnología sin avisar. El güey que dejó arreglando ese sereno. ¿Por qué me persigue la desgracia? Güey, le estoy haciendo drama a mi novio. Ja, ja, ja. Borré mi foto y todo. ¿Qué pedo? ¿Qué hizo? Nada, solo tenía ganas. Es muy bueno este episodio y me encanta. Te estoy trapeando, Esperancita. Uf. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero... Te faltó acá, maldita que... ¡Noni! Dios, así con el palo de la escoba en toda la cabeza y... ¡Pah! Veteranos sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y murió de coronavirus. Vence al coronavirus. Uy, uy, uy. Esto sí es un hombre. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me perrende! Esas personas que utilizan el sarcasmo como si fuera algo especial. El gay sarcasmo. ¿Y el que suena ya nos llevará a algún lado? Déjenme decirles que están bien pendejos. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. Pues aquí el único pendejo eres tú. Porque a mí me llevaba a la final del concurso internacional de sarcasmo 2017 en Canadá. ¿En serio? No. ¡Estúpido! Hay que ser un poco imbécil. ¿Señores venden cigarros? Sí, joven, aquí vendemos. Está mi papá. Entonces, así se siente cuando los valientes lloran. Debería de dejar de contar todas tus desgracias... ¡Wow! Ha sido bueno eso. Gracias al subtítulo de Netflix. No me pierdan. Es un musical. Se sorben los mocos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué buen servicio! ¡Qué asco! ¡Qué buen servicio! Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!